El curso mil y una maneras de preparar ricas ricas y sanas sanas ensaladas finalizó ayer por la tarde. En esta ocasión las asistentes a este curso de cocina aprendieron a preparar unas suculentas ensaladas con alimentos poco corrientes en las ensaladas diarias. La calidad de los alimentos, sus propiedades y todas las posibilidades culinarias que tiene cada uno de los ingredientes empleados han sido las variables importantes de este curso. Las ensaladas como llevan mucho producto fresco la calidad de los ingredientes pues claro influye bastante. Estamos comiendo muchos alimentos crudos entonces pues si es de buena calidad esto es donde más se nota. Estamos enseñando una gran variedad de hacer ensaladas sobre todo la improvisación a la hora de plantearte hacer una ensalada. Siempre pues eso hacemos con las verduras típicas, jamón, tomate, espárragos, lechuga, tal como he dicho le echamos huevo duro y estamos utilizando pues estamos mezclando frutas, otros pescados, carnes, haciendo unas ensaladas diferentes. A señoras contentas y aparte que hemos aprendido cosas nuevas digamos y no la ensalada de siempre de tomate, cebolla, lechuga, otro tipo de lechugas, los ingredientes pipas, semillas de amapolas que le dan un toque distinto, crujiente, entonces hemos aprendido bastantes cosas. Las frutas que no solemos olvidar de meterlas en la ensalada también está muy bien y bueno incluso alguna ensalada en tempura un poco caliente también con un sofrito de algo. Las alumnas de este joven calamo chino han mostrado mucho interés en las explicaciones y en la forma de convertir la tradicional ensalada en un plato diferente y contundente. El uso de ingredientes como las algas junto con especias y distintos aliños en las ensaladas han despertado la curiosidad de estas socias por probar a hacer estas nuevas recetas en su casa. Por ejemplo la semana pasada hicimos, nos hizo Javi una de berberechos exquisita, los berberechos eran muy gordos, claro a veces abres una lata y está toda aterrosa, pues no, tienen que estar delicados, está buenísima. Entonces se nota la calidad, pero bueno, que tampoco son unas cosas raras que digamos esto no voy a hacer nunca y además para las fechas que estamos pues no viene mal lucirse en una ensalada, incluso para diario. A ver, hay alguna más compleja que no la vas a hacer a diario, pero por ejemplo se pueden comprar pipas de calabaza y a diario echarlas, un puñadillo o alguna otra cosa así que no solemos utilizar. Una novedosa actividad que ha tenido una buena aceptación y que ha finalizado con la satisfacción de las socias de los nuevos conocimientos culinarios que han adquirido en las mil y una maneras de preparar ricas ricas y sanas sanas ensaladas.